Básicamente, Caspar Weinberger y compañía, que es miembro del sionismo házaro. Caspar Weinberger, eso no es gratuito. Aquí todo se sabe al final de cuentas. Tú rastreas y es como el uranio radioactivo. Todo te lleva al sionismo házaro. Dices, oye, ¿cómo está eso? Bueno, pues así es. Bueno, dile al público televidente qué es el sionismo házaro. Bueno, son los sionistas que no son verdaderamente semitas. Son los conversos al judaísmo. Son mongoles que, lo digo respetuosamente, mongoles de origen, tiene incluso la mancha mongólica en el coxis, que normalmente a los humanos, a cualquier otra raza, desaparece. A ellos se les queda, permanece. Entonces es muy fácil. No estoy diciendo desviste a alguien. No, 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 yo no es que es házaro. Entonces ellos de ahí provienen. Y hay un libro, que lo mostramos una vez anterior, lo traje, de un profesor, el mejor historiador de la universidad hebrea, Shlomo Zant. Él lo dice, es el invento de los judíos. Por eso a mí me carcajeo cuando, imagínate, un Enrique Krause Kleinborg, que es házaro, viene y me dice que soy antisemita. Bueno, pero tú no eres semita, yo sí soy. Yo soy triplemente semita, de raza, de religión, porque provengo de la religión católica aramea, que es el idioma de Cristo, que es el que hablaba Cristo, maronita, y además hablo el árabe. A mí cómo me va a decir Krause que yo soy antisemita. Que me lo diga un cefardita, al que yo respeto, porque somos primo hermanos, son de las 12 tribus muy respetables, yo no tengo ningún conflicto con los cefarditas, son nuestros primos hermanos. Y yo creo que quienes han exacerbado el conflicto entre nosotros, los primos hermanos, han sido esta rama de los házaros, que son los que inventan el sionismo. Con todo ese grupo, Netanyahu, los Rochal, no son los semitas de adeberas, son falsos. Bueno, por primera vez, alguien lo dijo. Regreso al Irán Contra. Alguien tenía que decirlo, ahora ya sabemos. Entonces, Israel, con Simón Pérez y compañía, tenían aquí a un señor de la contrainteligencia del Mossad, que se llama Amirán Mir. Y Amirán Mir despachaba vendiendo aguacates en Morelia. No, no quiero decir otro lugar que es cercano a Morelia. ¿Cómo? Cercano, porque me meto en Honduras presidenciales. Bueno, a lo que quiero llegar es que ahí operaba el cambio de armas por droga, con Israel, el grupo de Reagan y los contras de Nicaragua, y los agarraron. Sí, a cambio de cocaína. Bueno, se le llama el Irán Contra. Sí, a cambio de cocaína. Con lo que tú citaste, José, citaste al que lo dijo, todos estos conflictos se hacen con droga para tener dinero para llevar armamento. Así es. Y esto, por supuesto, nos trae a México, porque hay que explicar de alguna manera lo que está sucediendo en México. Este crimen organizado, incontrolable, estos cárteles de la droga, estos grupos que verdaderamente se han infiltrado en todas las instituciones, en las policías, en el ejército, etcétera. Bueno, no podemos decir que es algo que naturalmente esté surgiendo de México. Bueno, yo recuerdo hace poco cuando estuve aquí que me dio miedo, que por cierto, yo no sé por qué ya no se peina y no se baña nunca, Hillary Clinton. Ya no se baña. No la has visto siempre. ¿No la viste ayer en Bali como estaba? Despeinada. ¿No la viste ayer en su foto en Bali? No, no, yo procuro no verla. La primera vez está más despeinada y no se ve. Es muy inteligente. No, bueno, pues vino aquí a México, pero más inteligente resultó el presidente Felipe Calderón. Oye, qué dato. Porque le dijo, pásele por aquí, mire a ver lo que le tenemos aquí, una cosa que le queremos enseñar. La pasó a la habitación contigua y ahí en una mesa le mostró armas de todos calibres y de todos tipos y le dijo, mire, estas son las armas que hemos decomisado aquí a las bandas del crimen organizado. Mire de dónde vienen todas. Claro. De su país. No, y el grave problema. Guau, golazo de Felipe Calderón. Vamos a hacer una pausa. Regresamos, porque la pregunta es si lo que está sucediendo en el mundo árabe no está comenzando a suceder en México. Es clarísimo que las armas que tiene el narcotráfico en México son de procedencia estadounidense. E israelí también. Ah, israelí. Ahora ya tienen ahí los usis. Cuidado. Y además está muy infiltrado el Mossad en esferas gubernamentales del país. Lo dices tú. Y no quiero decir más. No, lo he leído. Bueno, vamos a ver. Yo todo lo leo. Yo no me muevo de mi pantalla de internet. Si lo que está sucediendo, estos levantamientos que estamos viendo en Egipto, Yo investigo. Sudán, Siria, Libia, posiblemente, yo le pedo a Dios que no sea así, en Líbano. A ver, no son una muestrecita de lo que pudiéramos vivir en México en breve y empezar a ver levantamientos aquí y allá y en Michoacán y en Abolión, etcétera. ¡Qué horror! Cristo nos ampare. Pero hay que verlo venir. Volvemos con esto después de una pausa. Continuamos con más de este programa. Volvemos de la pausa y de lo que se perdió usted durante la pausa, porque seguíamos aquí durante la pausa con el programa que se pone muy bueno. Por favor, es que el programa, la pausa. Deberías hacer un grabado tipo Murdoch, así. Pero ya me escribieron mucho mi querido público y dicen, ¿por qué los suben a la página, pero por qué los quitan muy rápido? Está raro. A ver si suben este. No, sí, claro. Aquí en esta casa donde trabajamos, a mí nunca me han dicho, no digas de esto ni de aquello. Vamos a avanzar. ¿Quiere usted ver cómo el director de la sala de prensa de la Santa Sede recomienda a él, en un editorial, apoyar a Sudán del Sur? Fíjate qué interesante. Sí, porque son cristianos. Bueno, claro. Pero, ¿cuándo habías visto tú eso? Siempre. Que un director de la sala de prensa de la Santa Sede. Oye, pero sí se les olvidó apoyar a los pobres cristianos de Irak. No, claro que no. Pobrecitos, velos. Ya todos están en Siria, ya ahora en Siria. Los van a correr al Líbano a los pobres. Oye, si el carnal Leonardo Sandri fue para allá. Él sí, pero había que hacer más duro. No era con bus, era directo. Pero es que ya no tienen ejércitos pontificios. No, pero era con bus. Ahorita que la mitad de Estados Unidos es católica. Vamos a ver. Y eso pesa mucho. Bueno, sí. Es el país con mayor número de católicos en todo el mundo. Sigue Brasil el segundo. Y México el tercero. Sí, así es. Aunque ya sabes que yo creo que México ya mucho de dicho y poco de hecho. No, aquí son guadalupanos. México siempre es fiel, dijo Gonzalo II. Segundo, yo de pronto veo a México siempre infiel. Es mucha posta. Sí, tú no lo ves. Pero ese es tema de otro programa. Ya ve usted, está Sudán del Sur en tu lista de siete países. Efectivamente. ¿Nos lo repites? Sí, es Irak, Siria, Líbano, Libia, Irán, Somalia y Sudán. Y Sudán. Los países que según el general Wesley Crack se propusieron desestabilizar en un periodo de cinco años. Sí, pero nada más falta el Líbano que está a punto también. Lo dijo Líbano. El Líbano es un acto acrobático muy aquí entre todos. Oye, Líbano es que de veras Israel bombardea a Líbano un año sí y al otro también. Y destruye la infraestructura que no tiene el país. ¿Te acuerdas de las autopistas, los aeropuertos hace poco? No, y le festejan. Y además, ah, y aparece la que no se baña y no se peina, aparece y dice, pues todavía los bombardeos van a durar un rato más. No, y te voy a decir algo. Quien ahora está apoyando el bombardeo de Francia a Líbia, un filósofo burgués, que es un farsantote, que se llama Bernard-Henri Lévy, dice que el ejército más humano del mundo es el israelí. Ahí te lo dejo para que te diviertas. Pero si bombardean población civil. No, pues eso dice el filósofo. Qué barbaridad. Ahora ya compran filósofos. Bueno, ¿sabes también quién lo dijo, José Alberto, también quién dijo, todo esto está usado por Estados Unidos? El mismo Gaddafi. O Gaddafi, ¿cómo se pronuncia? Bueno, en árabe es el azefi, azefi. Otros le ponen Gaddafi, le escriben en español. Gaddafi con G. Y otros con G y otros con Kach. Bueno, en árabe es el azefi. Bueno, lo dejamos en Gaddafi. Es más fácil. A ver, ¿qué está pasando en México? Lo que sucede también con los mexicanos es que siempre que vemos problemas lejos de México, pensamos que nunca nos van a llegar. Uy, no, eso está allá abajo de Sicilia, eso está en el norte de África, eso no tiene nada que ver con México. Pero lo que estamos viendo aquí es que sí, ¿no? Claro. ¿Tú qué dices? Sí, sí, yo... Bueno, ¿tú qué dices que dicen? Yo lo que veo es que están aplicando en México el mismo esquema que están aplicando en Libia, el mismo esquema que están aplicando en Siria, en esos países que estamos viendo, que se trata de primero desestabilizar el país, en el caso de México, para que la opinión pública acepte cada vez más controles, más sobrevuelos de aviones sin tripulación, los agentes portando armas en nuestro territorio, es decir, cada vez más concesiones a la soberanía. No, y las finanzas las tienen en sus manos. ¿Esa parte te ha faltado, Alberto? Hoy el control después del Irán-Contras es peor, porque hoy es financiero. Sí, sí, pero vamos a lo que se ve. Lo que se ve es un incremento en la militarización, es un incremento en los miles y miles de muertos, en la violencia que cada vez está más desbordada, varias zonas o estados del país ya en donde hay ingobernabilidad. Bueno, todo eso está provocado por Estados Unidos. No es solamente el tema del narcotráfico. A ver, yo nomás aclaro, o te pido que aclares, porque cuando dices Estados Unidos, siempre el público puede entender otra cosa. No estás hablando del pueblo estadounidense. No, 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 no. No estás hablando de actores. Ciertos actores. Esos ni existen, pobrecitos. Ciertos actores dentro de organismos, dentro de estructuras del gobierno de Estados Unidos, de los servicios de inteligencia, etc. ¿Y el tríptico? ¿Cuál tríptico? ¿Hollywood, Wall Street y los multimedia? Son los que tienen el controlado del país. Agregó la onda. Tú ve quiénes dominan la industria cinematográfica de Hollywood. Y te vas a ir de espaldas cuando veas los nombres, sus orígenes. Se supo hace unos días. Es el sionismo házaro. ¿Quién domina Wall Street? Sionismo házaro. ¿Quién domina los multimedia? Sionismo házaro. Tú puedes decir, bueno, ¿cómo tan pocos dominan tanto? El dinero. Hay que reconocerle a los Rochal. Descubrieron. Esa es la tragedia de Occidente, que lo dice Goethe. Es la venta del alma de Fausto. A Mephistófer. Sí, claro, por supuesto. Ese es el drama. Y el mercader de Venecia, yo junto dos. Shylock. El personaje de William Shakespeare. El personaje del mercader de Venecia. Estoy citando a dos clásicos. No hay que buscar tanto investigación. Ya está escrito. El mercader de Venecia con el genio de Shakespeare. Shylock. Que está en el alma de estos sionistas házaros. Que vende a su abuela. Bueno, se apoderaron de Venecia con la banca. Y la segunda es Goethe. Esa es la tragedia occidental. Donde la descubrió muy bien. Es decir, y esto lo saben bien los sionistas házaros. Descubrieron la debilidad del mundo occidental. Que le venden su alma al Mephistófeles sionista. El diablo. Precisamente para tener una disque efímera gloria. Me parece que esto que ha dicho Alfredo Jalife es un gran cierre para este programa. Pero me falta uno. La plata. Hoy está a la venta una moneda en 500 pesos. Cuando venimos la vez pasada. Que fue febrero. 400. Bueno, la próxima vez que vengamos va a valer 700. Yo nomás quiero ver en dónde le dan. Aquí aprenden más. Se hacen más ricos viendo este programa. O yo creo que hay más. ¿Cómo se llama? Que escuchando a los locutores. A ver en dónde le dan el 25% de rendimiento. En seis meses. En cuatro. Cuatro. A ver en dónde. ¿No? Todo esto. Porque además lo dijo José Alberto. No. En febrero lo dijo. Don Hugo. Este, lo dijo Don Hugo Salinas Price. El dólar está sostenido con alfilercitos. No sirve, hombre. Todo eso hay que tirarlo. Un dólar. Su valor es de 8 centavos. Fíjense nada más qué importante es tener información confiable. Lo que me resta es agradecerle a usted a nombre de mis compañeros, el staff de Proyecto 40, la producción de este programa, que haya estado con nosotros. Le recomiendo que siga en la programación de Proyecto 40. El programa que sigue es Una Vida Sin Límites con Alejandra Llamas. Mientras tanto, feliz semana. A ver si con lo que aquí le dijimos, que dicen los que saben, puede usted dormir en paz. Pero siempre es mejor conocer que saben. ¿Y qué está pasando? Cuando no te dicen las cosas. Gracias. Feliz fin de semana.